En Hable Como Habla, seguiremos el legado de nuestro coordinador de prensa, el abogado Pablo Gerardo Matamoros. Entregándonos al trabajo con pasión e informándole 24-7. Siempre actualizados con sus últimos momentos e informes especiales. Trabajaremos para mantener al día con las noticias a nuestro inmenso auditorio. De la mano de Dios continuaremos creyendo, luchando y confiando en un mejor mañana.